La plaza del Alpargate Muy buenas tardes. La plaza del Alpargate es un hervidero de gente. En estos momentos se ha hecho realidad el dicho que asegura que hay tres jueves que brillan más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y Día de la Ascensión. Ese primer Jueves Santo realmente luce el sol con fuerza en esta plaza del Santísimo Cristo de Gracia, atestada de público, cuando todavía no han dado las cuatro y media de la tarde. Muchísimos cordobeses los que se han dado cita en esta plaza del Alpargate para arropar, para acompañar a la hermandad del Santísimo Cristo de Gracia y María Santísima de los Dolores y Misericordia en su estación de penitencia. Numerosos cordobeses que siguen con expectación la salida del paso que porta al Santísimo Cristo de Gracia, ese crucificado, claro, exponente del barroco colonial que llegó a España, procedente de Nuevo México, una efigie construida a base de fibras vegetales y de caña hija, que se abre así a esta luminosa jornada de Jueves Santo, mientras suenan los acordes de la Marcha Real. Aplausos Aplausos Well, 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 ¡Vamos arriba, hijo! ¡Vamos arriba con él! ¡Atento al son! ¡Atento! ¡Poco a poco! ¡Vamos allá, José! Muy reposado. Y la Mesía muy recogida. Empujando con los brazos para adelante. ¡Que no vuelva para acá! ¡Que no vuelva para acá! ¡Sí! Vamos a ver. ¡Así lo sé, todas las manos para acá! y empujando con los brazos para adelante luis miguel carrion huertas curro que dirige esta primera chicotá del paso del santísimo cristo de gracia es ornado con esas flores silvestres esos grandes espárragos la parte trasera del pacho que aluden a esa denominación popular el cristo del esparraguero atento vamos arriba ¡valiante! recogía, recogía la misión tranquila está delantera, osé con mucho mimo, ¡valiante! 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 hay que seguir, osé, verbo y vamos Gracias. 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 Y ese paso gótico dorado que concibiera Miguel Arajona Navarro para la Cofradía de Gracia, que se va a volver a levantar. Y al son de la saeta, interpretada por la agrupación musical Santísimo Cristo de Gracia, la banda del Esparraquero, que tiene hoy el honor, el privilegio, la oportunidad de acompañar musicalmente al titular de su cofradía. Gracias. 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 Saludas, el mundo del costal, gracias a ese sentimiento, al fervor que siente por nuestra Semana Santa y que fue reconocido por la propia agrupación de hermandades y cofradías con ese título de cofradía ejemplar que le fue entregado y concedido el pasado año. Gracias. Gracias, saludo. Gracias, saludo. Gracias. El paso del Santísimo Cristo de Gracia, que es el más ancho de nuestra Semana Santa y y que se dirige hasta el Templo Mayor de Córdoba, después de haber comprobado la hermandad del Esparraguero el pasado mes de diciembre, que efectivamente el trono de su titular cabe por la Puerta del Perdón.